Vlog número 10 Estamos por San Juan Vinimos ayer 30 de junio a San Juan Se nos quedan un AirBnB Van a estar viendo unos videos de eso Este, con la familia completa O sea, mamá y papi, Ariana Mis cuatro hermanitos chiquitos Este, y quizás nos encontremos con Gaby por acá Porque vinieron de vacaciones Mis tíos y mis primitos de Texas O sea, básicamente toda mi familia está acá Incluyendo a mi abuelo y todo Para, no sé, por decir así Family getaway, vacation, whatever Así que van a estar viendo un par de clips de eso Voy a estar grabando un par de cosas Y otra cosita que papi no sabe Y ya para cuando saque este video Pues lo vas a ver Así que no importa Es que también se le va a celebrar El cumpleaños número 50 Por acá, el cumpleo en marzo Pero ya que toda la familia se está reuniendo Como que a la misma vez Lo que le van a hacer es como que Una cena especial, whatever A papi como que para celebrarle los 50 Así que nada Vlog número 10 Un par de cositas interesantes Estamos por San Juan Clima super lindo Una... Un getaway familiar Por decir así Así que ten pendiente Que vienen cosas interesantes Y chulas Y chulas So, aunque quería grabar ayer ¿Verdad? El proceso de venir acá Entrar al Airbnb Y quedarnos Y todo eso Realmente estuvimos haciendo Tanta y tanta cosa Que no era No fue práctico Grabar ¿Verdad? Hubiera podido grabar Un par de clips Pero anyway El punto es que no lo hice Así que nada El vlog empieza hoy Y... Vamos a ver lo que pasa ¡Suscríbete al canal! Subí en la otra cámara Está aquí La de foto Estamos aquí En... Un hotel En... Isla Verde Donde se está quedando mi tío Y nada Estamos chilling Tropicales Por la mañana Este... Después por la tarde Vamos a comer Yo creo que vamos a comer ¿Verdad? Vamos a comer Y después por la noche Pues tenemos una actividad Para papi La que dije Del cumpleaños Esa Lo único que... Algo que se me olvidó Mencionar Es que estamos en julio Ya Estamos en primero de julio Pero Papi cumplió año En marzo 5 Así que nada Un par de veces Después Pero A fuego Hasta el culo 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 ahora mismo estamos en un rooftop de san juan ya cenando con la familia celebrando el cumpleaños número 50 de papi este fue como un surprise literalmente no se esperaba nada de eso pero me gustó pero nada voy a seguir grabando para que estén viendo todo todo estos views todo el proceso de el cumpleaños vacilando pasándola bien sigue seguimos 2 de julio 2019 ya estamos de vuelta al área oeste la hoja ping pong se fue aguada estuvieron viendo los videos de la fiesta que le hicieron a papi ayer este la celebración de 50 años hola chicos y nada después de eso en verdad nos fuimos al apartamento a los hoteles después por la mañana hoy porque se fue ayer hoy lo que hicimos fue estuvimos primero que nada almorzando en el viejo san juan si fuimos al viejo san juan almorzamos en chocobar con toda la familia que se yo entonces están viendo videos o vieron videos o van a ver el video y después de eso nada ariana y yo nos fuimos para plaza la américa no caminamos por el viejo san juan bueno caminamos por el viejo san juan unos minutos pero en realidad ajá eso está incluido en el viejo san juan fuimos a plaza y ya está de nuevo para acá así que yo siento que fue un suceso weekend exitoso no hola ya lleve ariana en el rincón busque a alejandro mira say hello alejandro where are you se ve o no se ve no se y nada camino a casa ya long weekend weekend ya está como ya es martes pero a fuego weekend y hablando claro estuvo super fun en realidad super fun familiar chilling relax se pasó bien así que look numero 10 over si alejandro yo lo sé queremos llegar a casa ya estamos 10 wow 10 ya llevamos 10 pero nada mas vendrán por ahí este siganme en youtube en facebook en instagram en realidad en todos pongo contenido diferente o sea no van a ver literalmente lo mismo en todos para que no se pierdan nada si no se quieren perder nada a fuego me siguen por ahí y hasta la próxima y quiero un par de cositas super chevere jajajaja se ca- una c el